¡MÚSICA! Más rápido que el anterior Que ya subimos hace un buen tiempo Pero hoy le traemos una versión Más actualizada, más rápida Que solo se tardará unos minutillos menos Como pueden ver aquí Está la lealtad Que la lealtad es ese pequeño escudito Que tiene ahí la carta de los jugadores Como pueden ver los de bronce tienen El escudito verde y Fred Que es el jugador de oro que no tiene lealtad Lo tiene gris Entonces vamos a ver que en este momento Fred tiene 9 partidos jugados Con nuestro club Para poder tener lealtad Necesita tener 10 partidos jugados con tu club Entonces en vez de ponerte A jugar 10 partidos Con este truco nada más Lo vamos a repetir 10 veces Y va a ser más rápido que jugar esos 10 partidos Que te tardarías un montón Así que como ya les digo Tiene que ser 10 partidos Perdón, 10 veces que hay que hacer este truco Y vamos a ver como se hace el truco nada más Lo puedes hacer con los 11 jugadores O con solo 1, 2 o 3 Los que necesites Igual el truco le va a funcionar Así sea con los 11 Y vamos a ver como se hace Solo tenemos que ir A la pestaña de un jugador Y equipo de la semana Tenemos que jugar contra el equipo De los IF de la semana Y vamos a iniciar el desafío No importa cualquier dificultad Principiante, lo que sea Iniciamos el partido normalmente Con nuestro equipo Obviamente el jugador Que va a tener la lealtad Que va a hacer el truco Las 10 veces Tienen que estar en el equipo Y ya está Escogemos los uniformes Normal, jugamos el partido Dejamos que comience Y ahí está Pusamos el botón para jugar Ya solo tenemos que esperar A que los actos protocolarios pasen Lo saltamos rápidamente Y lo único que tenemos que hacer Es tocar el balón E instantáneamente presionar El botón de Playstation Y vamos a ir A donde dice Ajustes Y en esa pestaña de ajustes Vamos a ir A donde dice Red Una vez estemos Adentro de la pestaña de red Nos va a aparecer Conectarse A internet Tenemos que desactivar La palomita El chulito que aparece ahí Y volverlo a activar Instantáneamente Apenas lo hayamos desactivado Y ya solo toca Regresar A el juego Y nos va a aparecer Un mensaje De que perdiste La conexión Con los servidores De EA Sports Y ya solo Nos va a cargar El Ultimate Team Se va a salir Dice saliendo De Ultimate Team Y nos va a aparecer El menú principal Otra vez Y solo tenemos que Volver a entrar A Ultimate Team Esperar a que cargue Y una vez Esto ya va a contar Como que jugaron El partido Pero no les va a contar Derrota en el historial Lo único que les va a gastar Es contrato Pues al jugador Los de bronce No importa Le va a gastar contrato A los jugadores Que utilicen Entonces tienen que estar Pendiente de eso Porque tienen que ponerle Contratos cada vez Que lo vayan a hacer Si se les terminó Y acá vamos a ver Vamos a ir otra vez A las plantillas Y como pueden ver Vemos que Fred Tiene 10 partidos Jugados con nuestro club Le salió ahí Le sumó Perdón Un partido más Y como pueden ver El escudito ya lo tiene verde Entonces con cualquier jugador Que lo queramos hacer Les repito Lo tienen que hacer 10 veces Es muy rápido Hacemos el mismo procedimiento Y ya está Solo Ya que con las siguientes veces Es más rápido Porque cuando presionemos El botón de Playstation Inmediatamente Subamos a ajustes Y va a aparecer La pestaña de ajustes Seleccionada Entonces va a ser más rápido Una vez que le agarren El truco Va a ser más rápido todavía Y así Lo pueden hacer Con 11 jugadores A la misma vez Solo los tienen que tener En la plantilla Y esto nos va a servir Para hacer los desafíos De creación de plantilla De avanzado De híbridos De ligas Y países Que necesitan Lealtad Los dos últimos SBCs Que son los más complicados Para poder Conseguir esos sobres Y también decirles que En los próximos días Vamos a estar subiendo Estos SBCs Por si quieren saber Cómo hacerlos De la forma más fácil Y eso fue todo Por el día de hoy Espero que les haya encantado Este nuevo truco De la lealtad Más rápido Que el anterior Y ya saben Denle like Suscríbanse Que estamos a punto De llegar a 200 personas No olviden Comentar también Abajo en la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!